En este video vamos a ver cómo obtener datos de un servicio REST usando AJAX. Para consultar los datos, vamos a usar el verbo GET. Si hacemos GET a la URL de una colección, vamos a obtener todos los objetos de esta. Si en cambio, hacemos GET a una URL con un ID específico, vamos a obtener un objeto en particular. Si pedimos un sitio web a un explorador, el verbo por defecto que ejecuta para traernos el sitio es GET. Entonces podemos probar hacer GET a nuestra API y vamos a ver que como resultado obtenemos todos los objetos. Si en cambio pedimos un ID específico, vamos a obtener ese objeto en particular. Ahora, esta obtención de datos la queremos en nuestro sitio web. Para eso vamos a usar la función FETCH. Vamos a hacer FETCH a la URL de nuestra API y guardarlo en una variable de respuesta. Esta respuesta vamos a obtener el JSON que queremos de nuestro objeto y luego mostrar por consola para ver que llegó bien. Acá podemos ver un HTML de ejemplo con una lista vacía donde queremos cargar los nombres que nos provea nuestra API REST. Para eso vamos a tener que programar una función para obtener los datos. Como esta función vamos a usar la palabra reservada await, vamos a necesitar que sea asíncrona. Para eso le ponemos la palabra reservada async al principio de la definición. Después agregamos la URL de nuestro servicio REST para poder consultarlo. Usamos la función FETCH para obtener esa URL que por defecto FETCH hace GET igual que el explorador. A la respuesta que obtenemos le pedimos el cuerpo en formato JSON para transformar esta respuesta en formato texto a un objeto. Y lo guardamos en una variable que llamaremos JSON. Como esta función nos devuelve una promesa, tenemos que agregarle await al igual que el FETCH para esperar el resultado. Como las funciones compromesas pueden tirar errores, tenemos que encerrar en un bloque TRY CACH estas funciones. En caso de un error, lo informaremos por la consola. Si por el contrario todo anda bien, obtenemos este objeto JSON que también vamos a mostrar para ver que haya llegado bien los datos que pedimos. Una vez completada la función, tenemos que recordar llamarla para que se ejecute. Y ahora vamos al browser a observar el resultado. Entramos a nuestro sitio, que tenía un título de lista de nombres y una lista vacía, y vemos que sigue vacía. Lo único que hicimos ahora en Javascript es hacer console.logs. Eso lo podemos ver en la consola de desarrollador. Acá podemos ver que nuestro script funcionó porque nos imprimió nuestro objeto con todos los datos de los usuarios. Además, como hacemos una llamada sincrónica, podemos observarla en la red si recargamos la página. Vemos que primero llega a nuestro documento HTML, luego el archivo Javascript, que incluimos en el HTML, y luego ejecuta esta sentencia fetch, que nos trae nuestro objeto usuario. En el cuerpo de la respuesta podemos ver que está el JSON, pero también vemos las cabeceras con información sobre el pedido y la respuesta. Acá podemos ver que el método era get, como dijimos, y el estado es 200, o sea que llegó satisfactoriamente. Ahora solo nos queda transformar esta lista de nombres que están en un JSON a un objeto del DOM HTML. Que es algo que vimos cómo hacerlo en videos pasados. Debemos iterar estos arreglos, porque si vemos a la salida, lo que nos devolvió es un arreglo. Este arreglo va a ser de usuarios. Y sabíamos que cada usuario tenía un nombre. Arreglo de usuarios lo que nos va a dar es un usuario cada elemento. Y estos tienen un nombre. que voy a guardar una variable para ser más prolijo. Después también necesito obtener mi lista. Así que le voy a dar un id. Y obtenerla con QuerySelector. De esta lista, lo que me importa es que el HTML que tiene comience vacío. Por si ya tenía algunos elementos, sacarlos. Y después ir agregando para cada nombre que tenemos. Acá estos eran elementos de lista. No listas cada uno. Y acá en el for me faltó decir que lo que voy a iterar es mi variable JSON. Completado el código vuelvo al explorador y veamos cómo quedó actualizando la página. Ahora me trae la lista de nombres y las va cargando en la lista del DOM. Entonces, en resumen lo que hacemos es hacer nuestra llamada sincrónica mediante get usando la función fetch. Convertimos el texto a JSON a un objeto y con esa información que recibimos editamos el DOM para mostrar los elementos que trajimos. En caso de un error lo loggeamos. Pueden encontrar la solución completa en este code pen. para que no se vea la solución. Así que Gracias.